A Luis le sobra el dinero, a mí me sobra corazón. Le ha llegado el momento a una nueva generación para levantar futuro con una nueva visión a un pasado de mentiras, no queremos regresar con Aníbal Puerto Rico gana, gobierno con dignidad. Con Aníbal vamos a ganar, con él vamos todos a triunfar. Con Aníbal vamos a ganar, con él vamos todos a triunfar. Camina Puerto Rico, con Aníbal vamos a ganar. Para un Puerto Rico nuevo, con él vamos todos a triunfar. Una nueva generación, con Aníbal vamos a ganar. Es nuestro triunfo seguro, con él vamos todos a triunfar. ¡Feliz!